Por sexto año consecutivo, la Asociación de Pescadores del Caribe Sur, de la mano de la UCR y con el apoyo de nuevas organizaciones aliadas, realizaron el Torneo de Pesca del Pez León en Playa Manzanillo. Esta actividad se hizo con el fin de continuar con la erradicación de esta peligrosa especie y atraer la atención de la sociedad costarricense sobre los devastadores efectos de este pez en los ecosistemas marinos y la economía de las comunidades de esta zona de Limón. La Universidad de Costa Rica ha brindado un acompañamiento ininterrumpido, no solo desde la sede central en la Rodrigo Facio, sino también la sede Caribe. Hemos aportado a través de acción social, extensión, voluntariado y también el apoyo científico-técnico tan importante para desarrollar programas de monitoreo participativo, también apoyando todas las iniciativas locales a través, ahora lo estamos haciendo a través de proyectos de acción social, pero también se han hecho proyectos de investigación, han salido tesis de maestría, de licenciatura, han salido proyectos de cursos. Diferentes organizaciones de la sociedad civil y la municipalidad de Talamanca se involucran y aportan en esta lucha a favor de los ecosistemas marinos del Caribe Sur costarricense. Sí, claro, porque es el pez que se come todos los huevos de la langosta y se come todas las langostas pequeñas y también destruye todos los arrecíferos, corales. Es realmente una plaga muy peligrosa y atenta contra la economía de la comunidad de Manzanillo. Para la federación es de gran importancia apoyar este tipo de actividades que involucran a la comunidad, en donde Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, otras organizaciones como la nuestra, de la sociedad civil, estamos al tanto de la importancia de manejar bien este tipo de especies y pues ojalá erradicarla de la zona. La Asociación de Pescadores del Caribe Sur mantiene una lucha constante contra el pez león y ha logrado que los pobladores de las zonas cercanas se identifiquen con este objetivo y aprovechen esta especie para darle distintos usos en su cotidianidad. La gente ha ido tomando conciencia en cuanto a lo que se realiza acá y muchas organizaciones ya se están empezando a involucrar, entonces para nosotros ha sido fantástico que la gente comprenda el impacto que el pez león puede causar en los arrecifes. A medida que el torneo crece, la comunidad se suma más y más. Estudiantes de Biología y de otras carreras, de la sede central y de la sede del Caribe de la UCR, también han hecho suya esta tarea para salvar la costa caribeña de este depredador. También esta gente como yo, que como parte de la Escuela de Biología, venimos a ayudar a combatir lo que es la invasión del pez león, que es un problema para todo el ecosistema y para ayudar a que se puedan generar proyectos como este. Es muy importante que se relacione esta parte científica con la parte de los pescadores y la comunidad del lugar en sí.